A solo 50 kilómetros de Caracas, Venezuela, se encuentran las segundas mayores reservas de gas natural del continente americano. Sin embargo, escasean la mayoría de los hogares del país caribeño, donde miles de familias cocina en improvisados fogones hechos con leña. Bueno, el gas, a pesar de que Venezuela es productor de gas y una de las reservas más grandes que tiene, se está viviendo en toda Venezuela una crisis. ¿Por qué? Porque los que no tienen gas directo, que no les llega de a su casa, tienen que hacer grandes colas para poder conseguir el gas con las bombonas. Y esto está monopolizado tanto por el gobierno como por los mismos consejos comunales que son afectos al gobierno, que le dan el gas a quien le da la gana o a como ellos quieren entregar las bombonas. Han pasado horas y horas para poder obtener el gas y de hecho en el interior del país, más que todo, que es donde se vive otro tipo de realidad, porque en Caracas se vive una burbuja, es que la gente está cocinando a leña o con lo que consigue para cocinar. En Caracas, específicamente en zonas populares o de bajos recursos, hay que hacer filas para comprar una bombona de gas, mientras que en otras regiones del país ni siquiera llega. Y los costos de la leña, en comparación con las bombonas, que la mayoría popularmente son bombonas pequeñas, pues usted puede costar 10, 8 bolívares, 5 años dependiendo del tipo de leña, dependiendo si es bucares, si es paleta, si es amán, dependiendo el tipo de leña, pues el costo, por la diferencia de la leña la usas ese momento y la terminas. O sea, no tienes para más y debes volver a comprar. Entonces, si vas a la asomatoria y no tienes el gas doméstico por televesa, pues cuánto es el costo para hacer tres comidas al día. En medio de la carretera, hay gente esperando por bombonas de gas y otras les toca cargar en su espalda una gran cantidad de madera desde la montaña. Los venezolanos han comenzado a inventar y reinventar soluciones para poder sobrevivir y cocinar, porque el 89% del país consume bombonas del gas licuado del petróleo GLP, que se suministran exclusiva para PDVSA Gas Comunal. Escuche bien, solo el 7% consume gas metano directo en sus residencias. La empresa estatal fue parte de la lista de expropiación del año 2007 por parte del expresidente Hugo Chávez, de las dos mayores empresas productoras de gas del país en aquel momento. En Venezuela, los trabajadores de las refinerías aseguran que los volúmenes y la calidad de las producciones GLP de PDVSA seguirán sufriendo, ya que su refinería funciona aproximadamente una cuarta parte de su capacidad. PDVSA dice que el suministro de gas es de manera eficiente, eficaz, segura y oportuna, pero la verdad es que hasta las pocas bombonas que surten al país son viejas. Las últimas bombonas son de 2015 y no les hacen las pruebas termostáticas. Resultados, fuga de gas, explosiones, pérdidas humanas y materiales. El régimen no se hace responsable en ningún sentido ni de abastecer al pueblo y menos de hacer mantenimiento ni reemplazar viejos cilindros. De la Gran Caracas para allá, mucha, mucha, mucha gente está cocinando leña. Bueno, de hecho hay reportes ya de desforestación porque la gente está recogiendo a la tala de árboles para poder cocinar. Aquí en Caracas, en los barrios que hay más, donde se utiliza la bombona, la bombona de 15 kilos, la está ahorita alrededor de 25 dólares, pero se le está haciendo bastante, bastante difícil a las personas conseguirla por la escasez de gas. El problema del gas en Venezuela está caótico, está prácticamente como lo de la gasolina. No hay gas, no se consigue, pero es a través de mafias y el que está pagando todo esto es el ciudadano a pie, el más pobre, el más vulnerable, el más vulnerable, como siempre en un país donde todo está paralizado y el gobierno tiene todo acaparado. Lamentablemente convirtieron a Venezuela en donde todos los ciudadanos tienen que ser cómplice o ser rupo para poder adquirir una bombona. Es lamentablemente, pero eso está pasando en la Venezuela del siglo XXI que llega el gobierno de Nicolás Maduro. Mientras, la gente cocina como pueda. Vea usted mismo a esta familia venezolana. Entre piedras, leñas y una olla con unos granos es la comida para resistir todo un día. ¿Cómo se trae la leña? Se estaba traiendo una carrefía, pero se estaba traiendo ahorita en el lombro. ¿En el lombro? Sí, aquí a la lombro. ¿Y dónde lo van a buscar? Patera para Montaña. El régimen está supuestamente concentrado en resolver la crisis de la gasolina y la reactivación de los parques de refinación. El que más sufre es el pueblo y el régimen, mientras no pueda hacer las grandes inversiones que son necesarias para construir nuevas redes de distribución de gas, invertir en infraestructuras y apoyarse en nuevas tecnologías, el país seguirá sumando otros servicios de escasez a su gran lista de fracasos revolucionarios. El régimen está supuestamente preparado enuncias. El régimen está supuestamente un parque de financier. El régimen está supuestamente un parque de financier. ¡Gracias!